Con su música Willy Arteaga, este joven de 23 años se convirtió en uno de los símbolos de las violentas protestas contra Maduro. Después de que la policía le destrozase su violín al ser detenido hace casi 20 días, ahora ha sido liberado. ¿Cuántos muertos más quieren? ¿Cuántos presos más quieren? Está acusado de llevar material incendiario y de instigación pública. Él denuncia haber sido torturado durante este tiempo. He muy golpeado en su rostro, en partes del cuerpo. De hecho, tiene un oído en el oído derecho, no puede oír muy bien. Con las protestas en el punto de mira, la Asamblea Constituyente ha instalado oficialmente la Comisión de la Verdad para perseguir a los líderes opositores. Hemos decidido aperturar una investigación contra las personas responsables de los hechos de violencia. Mientras la crisis humanitaria sigue hundiendo profundamente al país, la falta y escasez de alimentos ha llegado hasta tal punto que han robado una decena de animales en este zoo de la ciudad de Maracaibo. Lo que se presume es que es para comérselo. La violencia no cesa en Venezuela. En el sur del país, un motín en esta cárcel ha dejado al menos 37 muertos y 14 heridos. Gracias. 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 Gracias.